Y me prendieron, y tu pecho a cárcel, que me metieron Tu boca audiencia, niñao, ay tu boca audiencia Y tu lengua la pluma, ay, que me sentenciao Y puedo ver, una mirada magnética en ti Y puede ser, hasta que seas idéntica a mí Y como fue, que el arco iris huyera de ti Y no encontró color para darte, niña tu eres una obra de arte Ojo negro, piel morena, ay, ay, a ti me hicieron con arte Ay, como te llaman, como te llaman Ay, como te llaman, como te llaman Ojo negro, piel morena, ay, solo responde a triana A mí nada me importa que no salga el sol, o que se seque el mar Que la luna se esconda, o que las estrellas dejen de brillar Que el invierno sea teno, o que en primavera no florezca nao Si yo te tengo a ti, no necesito nao Mis dulces elementos, que se precisan en mí Agua, fuego, tierra y aire Que mis ojos te miran, cuando nunca mirai tan aire Que mis ojos te miran, que cuando nunca mirai tan aire Ayer, un reflejo de luz El agua cristalina, ay, de mi fuente clara Ayer, una estrella fugaz Que desaparece cuando llega la alba Y también sé, ay, que la luna trae recuerdos de amor Sé que las palabras sobran entre dos Pero hoy vuelvo a sentir Son tus ojos, ministro, ay, que a mí me prendieron Y tu pecho la cárcel, que me metieron Tu boca audiencia, niña, ay, tu boca audiencia Y tu lengua la pluma, ay, que me sentencian